Hola, mi nombre es Miguel Suárez y contento de haber clasificado en el Master. Y la expectativa que tengo es por lo menos ir a la final. Muy bien Miguel, primero que nada, felicidades por la clasificación. Si no recuerdo mal, ya tuviste una incursión en el Master, ya en la décima categoría. Ahora estamos en novena. ¿Y cuáles son las sensaciones que está teniendo tu tenis en los últimos meses? Y creo que logré estabilizar o regularizarme y creo que voy a llegar a la final. ¿Quién pensás que es el rival a vencer de todos los que están...? No, no sabría decirte eso. Todo parejito, la categoría pareja. Exactamente. Muy bien, a disfrutar, mucha suerte y a ver cómo sale. Dale, gracias.